Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos, porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. Que ahora Angélica Rivera, con el apoyo, con la ayuda de sus tres hijas, pues que ahora las cuatro, Filip, se dedican a las ventas. Este es el resultado, ha sido un golpe muy duro. Vamos a salir adelante como hemos salido adelante en muchas otras. Ya pasó el tiempo, pues miren, puedes tener mucho dinero, pero el dinero se va. Sí, claro que quiero regresar a trabajar, tengo proyectos muy interesantes para regresar. Angélica Rivera, mejor conocida como La Gaviota, y con 54 años, ahora aparece que se dedica a vender ropa con la colaboración de sus hijas. No obstante, este giro en su carrera surge tras un divorcio que la actriz y el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto anunciaron hace unos años. ¿Qué le pasó? Te lo contaremos aquí. A lo largo de casi una década, la pareja permaneció unida, pero tras su separación, ambas figuras siguieron trayectorias totalmente distintas, marcando así un cambio significativo en sus vidas. Y lo último que se supo sobre Angélica Rivera indica que se mudó a Miami, Florida, en Estados Unidos. Como es de amplio conocimiento, la talentosa actriz mexicana ha permanecido alejada de la pantalla chica durante un periodo que se extiende por al menos 16 años. A lo largo de este extenso lapso, ha sido objeto de diversas especulaciones acerca de la naturaleza de sus actividades tras su divorcio. Hasta el momento, la información disponible sobre la ocupación de Angélica Rivera se ha limitado principalmente cuando la veíamos en Europa, en compañía de sus hijas. En esta ocasión, el comunicador Jorge Carvajal, del programa Enchoc, ha sacado a la luz el reciente emprendimiento de Angélica Rivera, el cual, al parecer, no goza de una reputación muy honesta. La comercialización de prendas de vestir se presenta como la nueva faceta de la gaviota, generando así una sorpresa considerable. Hasta el momento en que se tuvo conocimiento de esta revelación, se creía que la actriz mantenía una posición económica sólida. Además, se destacó que no ha retornado a la pantalla chica. No obstante, se ha señalado que Angélica Rivera se ha visto obligada y en la necesidad de comenzar a vender su ropa, así como otros artículos como bolsas y relojes. Al parecer, esta actividad cuenta con la colaboración de sus hijas, aunque se ha sugerido que no se lleva a cabo de manera totalmente ética. Jorge Carvajal también desveló la modalidad con la que Angélica Rivera y sus hijas están comercializando estos productos. Las jóvenes comparten lo que están vendiendo con personas cercanas, pero indican que supuestamente una amiga les solicitó que vendieran sus artículos, como si les avergonzara o les diera pena decir que son de su madre. Esta información ha captado enormemente la atención de los seguidores de la actriz. Mientras algunos expresan su interés en adquirir productos de la famosa gaviota, otros cuestionan por qué no regresa simplemente a la televisión, considerando el gran éxito que tuvo en su momento. Numerosas personas sostienen la opinión de que este emprendimiento debería ser más transparente y honesto. Mientras otros elogian el espíritu emprendedor de la familia. ¿Quién de nosotros no ha intentado vender o desprenderse de esa ropa que solíamos adorar, pero que lamentablemente ya no nos queda bien? Sabemos que otra persona podrá disfrutarla más. Existen muchas aplicaciones y personas que realizan transmisiones en vivo en redes sociales, ofreciendo prendas a precios más accesibles. Este tipo de negocios han permitido que ropa en buen estado, pero que ya no es útil para algunos, pueda ser aprovechada por otras personas. Al parecer, Angélica Rivera y su familia han notado que este modelo de negocio puede generar ingresos adicionales significativos, al brindar la oportunidad de que otras personas aprovechen prendas que aún están en buen estado. Hace unos años, Angélica Rivera se encontraba en la cima de las celebridades, e incluso figuró en la lista de los más ricos, por razones obvias. Sin embargo, su posición no fue simplemente por casualidad, ya que trabajó arduamente durante muchos años en la televisión, participando en numerosas telenovelas y otros proyectos. Por lo tanto, es comprensible que haya acumulado un sólido patrimonio durante su carrera. Pero a través del canal de YouTube de Jorge Carvajal en Choc, parece que Angélica Rivera y su familia se han visto en la necesidad de buscar ingresos adicionales. Se señaló que, a pesar de los ahorros que puedan tener, el dinero tiende a disminuir poco a poco cuando el estilo de vida implica gastos constantes sin una recuperación equivalente. Aparentemente, sus gastos superan considerablemente sus ingresos, llegando a un punto en el que reconocieron que, aunque no estaban en ceros, ya se encontraban en números rojos. Esta situación los llevó a tomar medidas para mejorar su situación financiera. Según Jorge Carvajal, Angélica Rivera y sus hijas están involucradas en la venta de ropa, artículos diversos, accesorios, bolsos y zapatos de la actriz. Sin embargo, parece que algunas personas desearían adquirir estos objetos de manera auténtica, para poder decir, por ejemplo, estoy usando este abrigo rojo exactamente igual al que usó la gaviota, o exhibir un collar o zapatos utilizados por la actriz en cierta telenovela o durante su periodo como primera dama de México. Según Carvajal, las hijas de la actriz no están siendo completamente transparentes en este negocio, ya que mencionan que están vendiendo ciertos artículos en nombre de amigas que necesitan dinero y desean venderlos, actuando así como intermediarias. Pero la verdad es que esta ropa pertenecía a su madre, y muchas personas las han criticado por no ser transparentes con este asunto. No obstante, Jorge Carvajal lo reveló prácticamente a todo el mundo, por lo que sabremos si en el futuro las compradoras de Angélica Rivera o de sus hijas devolverán las prendas, o si las lucirán con orgullo diciendo, yo uso ropa que perteneció a la gaviota. De esta manera algunas personas han comentado que esto es positivo, ya que es genial que estén reutilizando esta ropa, la cual está en excelente estado, prácticamente nueva o hasta con su etiquetas. Sin embargo, ¿por qué no ser honestos? ¿Por qué no decir la verdad si la ropa efectivamente pertenecía a Angélica Rivera? Hemos visto a muchos famosos que son muy honestos, como por ejemplo Violeta Isfel, quien incluso va al tianguis a comprar sus zapatos, argumentando que puede encontrar cosas que le costarían 5 mil pesos a un precio más económico y que servirán igual. Además, hemos observado a muchas personas, incluyéndome, recorriendo aplicaciones para buscar esa blusa de marca que nos encanta a un precio más bajo y en buen estado, lo cual no tiene nada de malo. Al contrario, estamos contribuyendo positivamente al planeta al no comprar tanta ropa nueva, ya que sabemos que muchos de los procesos utilizados en la fabricación de prendas y calzado pueden ser perjudiciales para el ecosistema y el medio ambiente. Entonces, ¿qué mejor manera de darle un propósito útil a la ropa en buen estado que permitir que otras personas la utilicen en lugar de desecharla sin más? Sin embargo, muchos se preguntan por qué no ser transparentes desde el principio. ¿Por qué no decir la verdad y reconocer abiertamente que estas prendas pertenecen a la gaviota? Algunos sugieren que podrían mostrar las botas, por ejemplo, en redes sociales, comparándolas con las que la gaviota usa en una foto de su closet y ofreciéndolas a la venta con un precio justo. Esto no solo sería honesto, sino que también podría generar un mayor interés y confianza en los compradores, ya que podrían ver directamente la autenticidad de los productos. Se ha observado que otras celebridades han tenido éxito vendiendo su ropa a través de aplicaciones y redes sociales de manera transparente, por lo que la pregunta que surge es por qué las hijas de Angélica Rivera optan por no decir la verdad y qué opinión tienes al respecto. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.